¡Suscríbete al canal! El canal originalmente es francesa, se le conoce como canard de la range, que es prácticamente decir pato a la naranja. Entonces lo que voy a empezar rápidamente es con un caramelo básico y mientras tanto les voy a mostrar la receta. Ahí está la receta para toda nuestra gente en casa. Recuerden que siempre pueden ir a telemundo.com, diagonal, levántate, para estas y todas las recetas del show. Voy a comenzar agregando un poco de azúcar, ¿verdad? Para hacer un caramelo básico. Mucha gente asocia el caramelo con agua y azúcar. En este caso lo voy a hacer directamente con el azúcar. Esto se va a derretir y lo que voy a hacer es únicamente agregar un poco de jugo de limón. ¿Por qué agrego el jugo de limón? Para evitar cristalización en el caramelo. Para que no se queme. Exactamente, para que no se cristalice. Sabes que el caramelo o el azúcar después de cierto tiempo empieza a cristalizarse y eso es justamente lo que quiero evitar. Entonces lo que hago es incorporar un poco del limón, ¿ok? Con todos mis granitos de azúcar, ¿ok? Y vamos a ir dejando eso trabajar en fuego alto ahora, ¿verdad? Eso va a empezar, correcto, a tomar un color ámbar hacia el lado marroncito y es justamente ahí donde lo quiero. Entonces mientras eso sucede por acá, me voy a dirigir para acá, gracias, a donde tengo mi espectacular pato. Una de mis proteínas favoritas, tenemos por un lado, digamos una piel bastante gruesa y un contenido de grasa bastante notable. ¿Qué pasa? La manera correcta de cocinar esto es siempre haciendo unas incisiones en la piel del pato. ¿Por qué? Tenemos el tejido de la piel por debajo del tejido de grasa y luego tenemos el tejido de carne. Entonces lo que hago son pequeñas incisiones para que a la hora de cocinarlo, ¿ok? Esto nos derrita el tejido graso interno que puede llegar a ser un poco, digamos, desagradable si lo comemos y no está bien cocinado. Hacemos unas incisiones así tal cual. ¿Cuál es el sabor peculiar del pato? El sabor peculiar del pato. El pato tiene un sabor bien distintivo. ¿Por qué? Porque las notas del pato son siempre, yo diría, bien pronunciadas, bien densos. Un sabor que no es como el pollo que puede llegar a ser muy delicado, sino es un poco más desarrollado y más profundo. Lo que voy a hacer, un poco de sal, ¿ok? Y lo voy a agregar ya directamente en nuestro sartén. Siempre con la piel hacia abajo. ¿Para qué? Para empezar a que la piel del pato se empiece a caramelizar y a derretir todo el tejido de grasa. Por otra parte, tenemos por acá, ya vemos como el caramelo empieza a ser transparente. Fíjate en las burbujas de este lado, como empiezan a tomar esas notas ya un poco como marroncitas hacia el lado ámbar. ¿Cuál es el momento ideal para sacarlo, para que no se te queme? Porque además se me quema cuando hago los postres así. Claro, lo que vamos a hacer ahora es un shock de temperatura. ¿Cómo voy a hacer el shock de temperatura? Fíjate en el color. En este punto, cuando ya empezamos a notar el color marroncito, ámbar, lo que voy a hacer es empezar a hacer un gastric. El gastric es una de las salsas más complicadas de la gastronomía y es una mezcla de azúcar con un ácido. En este caso, vamos a agregar vinagre de vino rojo. ¿Y qué pasa? Se va a crear automáticamente un caramelo sólido. ¿Por qué? Justamente por el shock de temperatura. Lo que voy a hacer es empezar a diluirlo, a derretirlo, ¿verdad? Y a evaporar todo el contenido ácido del vinagre. Muy bien. En este punto agregamos jugo de naranja y en este otro punto agregamos licor de naranja, por supuesto, para elevar todos esos sabores. Lo que vamos a hacer es dejarlo cocinar por aproximadamente unos 20 minutos para que él empiece a tomar esa consistencia de caramelo y la salsa empiece a tomar otro perfil. Por otra parte, vamos a ver rápidamente, Gabriel, cómo va nuestro pato, ¿verdad? Fíjate como ya en este punto la piel está completamente caramelizada y la grasa está completamente derretida. Vamos a ver si lo podemos mostrar. Señor director, mira qué maravilla. Lo vamos a dejar por un lado y acá voy a empezar automáticamente a hacer mi salteado. ¿Qué tiene cebolla? Cebolla, zanahorias y un poquito de céleri. Nosotros en la próxima parte les vamos a mostrar cómo lo vamos a terminar. ¿Te parece, Gabriel? Bueno, pues sí, un plato bastante complicado, pero en tus manos se ve bastante fácil. Así es. Al regresar, levanta.